Hola, muy buenas. Soy Manuel Requena y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de los mensajes de tu cuerpo. Hoy voy a hablarte del significado espiritual de los problemas del talón, ¿vale? Cuando tenemos algún síntoma o dolor en nuestros talones, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo? Bueno, pues los talones, como te he hablado en otros vídeos relacionados con los pies o las piernas, están relacionados con avanzar, ¿vale? Las piernas nos hablan del futuro, nos hablan de avanzar hacia el futuro, hacia una meta, hacia un objetivo, hacia un sueño que tengamos, algo que deseamos. La pierna izquierda nos habla de nuestro futuro afectivo, emocional, familiar, de pareja, quizás la vocación también, que es algo muy íntimo, muy emocional. Y la derecha nos habla más del futuro material, económico, laboral o de temas físicos. También puede ser una relación física o cosas más materiales o físicas. Bueno, pues concretamente si las piernas nos hablan de avanzar hacia el futuro y de miedos que podemos tener a la obra de avanzar, ¿qué nos dicen los talones? Bueno, los talones están dentro de los pies y los pies, como comentaré, verás en otro vídeo, nos habla de los medios para avanzar, ¿vale? Los pies son los medios que utilizamos para que las piernas se muevan, ¿vale? Y nos hablan de que creemos que no tenemos lo necesario para poder avanzar, ¿vale? Pero el talón es una cosa muy concreta dentro del pie, es decir, los talones, si te fijas, es donde apoyamos nuestro peso, pues cuando estamos de pie, ¿vale? Entonces cualquier dolor en el talón que notemos quizás al apoyarlo o nos golpeamos de repente, de hecho me ha pasado antes que yendo a comprar me he golpeado con un carrito de estos de mano, pues significa cualquier síntoma que aparezca, que no nos sentimos apoyados y creemos que necesitamos el apoyo o la aprobación de alguien para avanzar hacia una determinada decisión o hacia un futuro, hacia algo que deseamos, ¿vale? En mi caso, te lo cuento ya que me ha pasado, pues me parece interesante, pues bueno, estaba relacionado con un regalo que me habían hecho y yo pues que quería cambiarlo y me sentí un poco culpable por querer, porque había sido hecho con muy buena intención y con amor, pero no era lo que yo quería. Entonces cuando he ido a devolverlo, pues bueno, resulta que no lo he podido devolver y tenía que preguntarle a esa persona pues cómo lo podía devolver y me sentí culpable creyendo que necesitaba que me dijera pues que podía devolverlo, ¿vale? Todo esto es inconsciente, por supuesto, pero para que te hagas una idea, ¿no? Entonces al rato pues me he golpeado en el talón derecho que es el que habla de cosas más materiales, ¿vale? Era un regalo, ya lo he percibido así. Entonces pues era como que yo pues creía que necesitaba que me aprobara esta persona para poder cambiar este regalo, ¿vale? Lo que nos dice el síntoma, lo que nos dice el talón es que no necesitamos que nadie nos apoye ni nos apruebe, que tenemos que darnos nosotros mismos esa aprobación y ese apoyo que creemos que necesitamos fuera, ¿vale? Entonces siempre que tengas un problema en el talón, un dolor o lo que sea, ahora te diré algunos más específicos, pero normalmente para los dolores en el talón, pues piensa de qué persona, pues en qué situación tú querías avanzar hacia algún lugar o hacer algo, pero has sentido que necesitabas que te aprobaran, que te dijeran vale o que te dijeran te apoyo o que alguien te dijera vas bien, vas por buen camino, ¿vale? Eso te va a ayudar a saber qué es la situación que lo ha detonado, ¿vale? Siempre ha sido poco antes de que aparezca el dolor. Y después, pues pregúntate por qué no te permites tú, pues, hacer las cosas con tu propio criterio. ¿Por qué necesitas que alguien te diga venga, pues puedes o lo vas a conseguir o te apoyo, ¿vale? He conocido casos en mis sesiones en los que, pues, la persona, pues, sentía que tenía que hacer, que solo podía hacer lo que deseaba si estaba de acuerdo su familia, pues, sus hijos o su pareja o algo así, ¿vale? Y lo que dice el síntoma es que necesitamos permitirnos dar esos pasos por nosotros mismos, ¿sí? Que no pasa nada, que podemos hablar con otras personas y decirles si les parece bien, porque a lo mejor nos da miedo que a la otra persona no le parezca bien y en realidad, si se lo contamos que es importante para nosotros, es posible que no le importe. Pero lo importante es que incluso si esa persona no está de acuerdo con nuestra elección, si para nosotros es realmente importante, el talón nos estaría diciendo que nos permitamos avanzar. Que realmente da igual si nuestros seres queridos o alguien que nos parezca importante o incluso si nos parece que Dios no nos aprueba, que siempre es así, siempre tenemos amor del Creador, pues, si nos parece que no, pues, nos dice que confiemos en que sí, en que nosotros somos amor y tenemos derecho a dar nuestros pasos, a equivocarnos, a perdernos si queremos, ¿vale? Aunque otra persona, pues, diga, oye, pues, te vas a equivocar o no estoy de acuerdo o lo que sea, que tengamos miedo en nuestra cabeza. Pues, el talón nos invita a seguir avanzando, ¿vale? Sin la aprobación de nadie. Así que, nada, te recomiendo que te des, si tienes ese problema, pues, mensajes de ánimo y de amor para avanzar, para tomar decisiones y dar pasos hacia lo que realmente deseas. Pues, por ejemplo, puedes decirte me permito avanzar hacia tal cosa que deseo y no pasa nada si esta persona no está de acuerdo, la persona que creas que te tiene que aprobar, ¿vale? En mi caso, pues, bueno, pues, para no golpearme otra vez, pues, simplemente he pensado, vale, puedo cambiar perfectamente este regalo y no pasa nada si esta persona, pues, le molestara, aunque estoy seguro de que no le va a molestar. Pero, bueno, la cuestión es quitarme yo la idea de que está mal, ¿vale? Cualquier golpe, cualquier dolor así que aparece de repente indica culpa. Entonces, en este caso, para quitar la culpa, pues, tenemos que perdonarnos por lo que tememos. O sea, si yo temo que soy mala persona si no acepto un regalo aunque no me guste, pues, tengo que entender que está bien, que no pasa nada, que tengo derecho a pedir lo que yo quiero y, en este caso, pues, dar el paso de cambiar ese regalo y conseguir el que realmente yo quiero, ¿vale? Entonces, bueno, pues, sería en esa línea. Si tenéis algún síntoma, pues, como por ejemplo grietas o callos, pues, las grietas, que también están en mi libro, Aprende a interpretar con amor los mensajes de tu cuerpo, que lo podéis ver en la web, ahora os la pondré, las grietas indican sentirnos divididos, ¿vale? Una fisura indica una división y nos indica que nos sentimos divididos, y que tenemos que confiar en que eso que realmente queremos no... Que no tenemos tantas dudas como creemos. Ah, podría ser por aquí, podría ser por aquí, o esta opción, o esta opción. Tú sabes lo que quieres, ¿vale? Lo hablaré en concreto cuando haga un vídeo sobre las grietas o las fisuras. Y si es un gallo, pues, nos habla más de que estamos frenando nuestro potencial, que nos estamos impidiendo expresar nuestros impulsos naturales y nos hacemos como una especie de caparazón, hacernos los duros para que nos noten esos impulsos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues, como veis, si te permites darte tu permiso para avanzar y expresarte tal y como eres y avanzar hacia tus metas, incluso aunque te equivoques, verás que tus talones recuperan la salud enseguida. Así que nada, te dejo aquí la página web, a ver si... Eso es, losmensajestetucuerpo.com, ¿vale? Si quieres mirar otros vídeos, puedes meter también en mi canal de YouTube, Manuel Requena, Los Mensajes de tu Cuerpo, o en mi página de Facebook, Manuel Requena, Los Mensajes de tu Cuerpo. Espero que te haya gustado, que te sirva, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.